Midway va a ser la responsable de llevar de nuevo al mundo de los videojuegos a Vin Diesel, actor que como ya sabéis no es la primera vez que presta su imagen para un juego, habiéndolo hecho antes con el fantástico Las Crónicas de Riddick y Fuga de Butcher Bay. Juegos.tv te habla de su nuevo papel como policía infiltrado en una peligrosa banda. The Will Man nos mete en la piel de Vin Diesel y de su alter ego virtual llamado Milo Burick. Burick es un policía infiltrado en una peligrosa banda que por desgracia se encuentra en uno de los tres bandos en guerra donde nuestro agente infiltrado deberá cumplir una serie de misiones que van desde persecuciones en coche hasta las raciones de plomo más viscerales. Una de las particularidades de The Will Man, al menos para los españoles, es que se desarrolla en Barcelona, recreándose la ciudad condal gracias al Unreal Engine 3.0, que asegurará al menos en principio un aspecto gráfico sólido, lo que nos permitirá disfrutar de localizaciones como la Sagrada Familia, la Plaza de Cataluña o el Arco del Triunfo. Curiosamente, el hecho de que The Will Man se desarrollase en Barcelona levantó una grave polémica en su día donde el Ayuntamiento de Barcelona contempló la posibilidad de impedir la recreación de su urbe en el juego. Finalmente, se desestimó esa posibilidad. El desarrollo del juego es el mismo que conocemos todos del género sandbox, típico de sagas como GTA o Science and Roll. Cumpliremos misiones, tanto principales como secundarias, donde actuar como chofer, mercenario o sicario serán nuestras principales profesiones, prestando, eso sí, especial atención a las persecuciones en automóvil donde podremos disparar incluso a los depósitos de gasolina de los coches para que terminen explotando. Junto a la trama principal y secundaria, The Will Man ofrece otros divertidos modos de juego como es el caso de la modalidad a taxi, donde en una contrarreloj tendremos que llegar del punto A al B en el mínimo tiempo posible. Tiene otras variaciones, como es el caso de jugar a perseguidor y perseguido, donde podremos interpretar indistintamente ambos papeles. Por ahora, The Will Man tiene un buen aspecto, aunque falta por ver que aportará un género dominado por Gran Cefauto. Tres subes dobles a puntojuegos.tv se va a Barcelona para acabar con varias bandas mafiosas. Si quieres acompañarnos, solo tienes que reservar el juego en nuestra tienda online. Su llegada está prevista para finales de este mes de marzo. El Primero pasa la trama principal y se va a ambas por venir en nuestra tienda online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!